Tanto tiempo ilusionado yo de ti Y por fin me das el cibo Y te lo juro que por ti yo hubiera caminado Hasta el fin del infinito y nunca descansar hasta llegar Aquí donde quería estar Para quererte, siempre cuidarte Para poder perderme en cada espacio de tu piel y de tu mente Y complacerte en cada instante Para poderme saborear aquellos labios Y poder tocarte nuestras almas Enamorarse Y te lo juro que por ti yo hubiera caminado Hasta el fin del infinito y nunca descansar hasta llegar Aquí donde quería estar Para quererte, siempre cuidarte Para poder perderme en cada espacio de tu piel y de tu mente Y complacerte en cada instante Para poderme saborear aquellos labios Y poder tocarte y nuestras almas Enamorarse Enamorarse Y a ti Por fin del infinito y nunca descansar hasta llegar Y GP Y a ti Gracias por ver el video.